estamos en línea, estamos online señoras y señores, lunes, lunes veintiocho de diciembre del dos mil veinte, esperamos que hayan pasado un fin de semana tranquilos, todo en orden, este es su programa de los sobrevivientes de survivors, en este este especial pandémico, vamos a recorrer todo, todo lo que hemos hecho desde que iniciamos en la pandemia, por supuesto, desde que iniciamos aquí con esto de los hasta prácticamente el año pasado con nuestro querido Santa Cruz. Yo soy Bulmaro Ponce, señoras, señores, mi compañero, charlastra, amigo, el señor Leo del Arte, ¿cómo está, Marito? Muy bien, mi querido Marito, la verdad estamos muy contentos el día de hoy por este especial de los sobrevivientes, lo cual agradecemos muchísimo a la gente que nos ha venido siguiendo desde que iniciamos en esta nueva modalidad del Zoom, ¿no? Porque la verdad ha sido muy difícil para nosotros acoplarnos a esto, pero bien contento, bien contento contigo pasando, pues obviamente ya pasamos Navidad, el programa estuvo muy padre, ahorita estamos en este día que pues iniciando semana, ¿no? ¿Por qué no? Hoy no es lunes de famoso, hoy es lunes de los sobrevivientes. Los famosos. Los famosos sobrevivientes también queríamos nuestro lunes, ¿no? Y ya tenemos nuestro lunes, pero también es un día rarón, señoras y señores, porque me informaron en la producción que es el último programa del señor Leo del Arte, y pues no me lo había dicho Lito, no me lo había dicho, el último programa, pero el último programa, no solamente del dos mil veinte, sino para toda la vida, señor del arte, ¿qué onda? Este sí, bueno, así como tú lo comentas de sopetón, pero yo lo quería ir desmenuzando poco a poco, ya lo comentamos también por eso, oye, me lo hiciste, diste una pequeña pista cuando fue la la balada navideña, la bohemia navideña, y que cuáles eran mis proyectos, ¿no? Y pues la verdad es que pues sí dije algunos, algunos, no, pero no dije todos, pero pues bueno, pues es que hay proyectos que se te presentan, tienes que seguir, tienes que ir adelante. Claro. Pues ni modo, este, no me va a dar tiempo, no, no me, no, no empalman, se me empalman los tiempos, y pues este, pues no te avisé de un día para otro, tú ya lo sabes, no, tú fuiste de los primeros que se enteró, pero pues aquí estamos todavía cumpliendo este año, este año que sí está padre, este año que hicimos más cosas. Esta semana. Si fueron más, esta semana. Esta semana, esta semana prácticamente, pero digo, este es el último, este es tu último lunes. Exacto, exacto, este es mi último lunes, y bueno, por ahí me van a ver en otros programas, pero porque, bueno, ya sabemos que hay algunos que son un poco grabados, pero bien, mi querido Marito, la verdad es que sí, yo le agradezco muchísimo, pero ¿por qué despedir cuando iniciamos? Mejor sigamos. No, 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 para que la gente sepa, sí, para que la gente sepa cómo va a estar la onda de que bueno, es el último programa del Señor del Arte, así que disfrútenlo, y disfruten su su greñez, disfruten su. Sí, sí, no, bueno. Todo, todo. No, bueno. Pero bueno. Sí, sí, todo, todo yo, bueno, todo yo, lo que yo quiero ofrecer, la verdad, yo lo agradezco muchísimo, y hoy vamos a hacer un buen programa, vámonos con el siguiente punto. Vámonos con el punto número dos, oye, no, pues bienvenidos a este especial de pandemia, Señor del Arte, los sobrevivientes, que este dos mil veinte, la verdad, que fue, pues, muy, muy, ¿cómo decirlo? Sí, duro, sí, por supuesto, difícil, tuvimos meses muy rudos, tuvimos días que que de verdad, de repente, decíamos, puta, ¿qué pasó, cabrón? Esto ya se largó, y se fue de marzo a abril a mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y ya estamos acabando diciembre, y vamos a llegar a enero, y parece mentira, pero bueno, la verdad es que está bastante, bastante cañón, mi querido Lito, pero bueno, la cosa es que, pues, vamos a darle inicio a esto, mi querido señor del Arte, porque se nos está acabando el año, y no queremos dejar de hacer un especial de nuestro programa también, porque mucha gente parece mentira, pero se nos dice, oye, pues, está padre, pero también, este, hagan algo como ustedes, ¿no? Ya ustedes, ustedes dos, que por eso, precisamente, le pusimos a los sobrevivientes, porque si algo nos caracteriza al señor del Arte, un servidor, es que sobrevivimos, en serio, no solamente la pandemia, sobrevivimos a una, a muchas etapas que usted, tal vez no sepa, pero hemos sobrevivido a cambios de estación de radio, hablo, hablo de radio, la radio física, la radio AM que estuvimos haciendo, este, sobrevivimos luego a otro cambio, luego a otra cabina, y luego a otra cabina, y luego a la pandemia, y luego cambio de programa, y cambio de nombre, entonces, por eso, un día dijimos, oye, ¿cómo ves los sobrevivientes? ¿Por qué hemos sobrevivido todo? Bueno, hasta temblores, ¿te acuerdas? temblores de todo. Claro. Entonces, de ahí salió precisamente el nombre de los sobrevivientes, y por ello, pues, tenemos, tenemos un programa especial, de cuando arrancamos, mi querido Lito, me acuerdo todavía bien, a ver si tú recuerdas, marzo diecisiete, era un martes, estábamos en cabina, acabamos de hacer programa, ya estaba, ya estaba el rum rum, pues, de que la pandemia, y de que se venía precisamente esto del encierro, y que íbamos a arrancar y todo, pero ya estaban los contagios fuertes, ya empezaban, el gobierno, igual que ahora, igual que este mes de diciembre, lo aguantó, lo aguantó, lo aguantó, digo, la verdad es que este diciembre estuvo peor porque ya estaba todo lo que daba la pandemia, acá apenas empezaba, ¿te acuerdas? Y lo tengo bien grabadito, que acabamos programa, salimos, había gente de otros programas en la estación de radio, y les dijimos, pues, yo no sé ustedes, pero nosotros a partir de mañana ya no venimos, mañana diecisiete de marzo, y nos vamos a encerrar porque decidimos que nosotros no nos íbamos a exponer, y no íbamos a exponer a nuestra gente, ¿te acuerdas? Exacto, sí, sí me acuerdo, de hecho, estábamos en ese pequeño debate de decir, ¿qué hacemos, Marito? Nos vamos, nos quedamos, seguimos, hasta que sea semáforo rojo, que bueno, que nosotros no nos esperamos al semáforo rojo, porque hubieran pasado más días, y nos hubiéramos puesto, expuesto más al bicho que está, pero. Y estaba peligroso, a hacer mención, que estaba peligroso porque estábamos en la central de abasto. Exactamente, exactamente, o sea, estábamos en un punto, por decirlo así, en una zona de alto contagio, ¿no? Claro. Finalmente, las cosas que aquí en México, pues, ya no te puedo decir alto contagio, es en un solo, en una sola alcaldía, sino ya en muchas partes, ¿no? A nivel nacional, muchos lados no hacemos caso, etcétera, pero bueno, eso fue antes, ¿no? Y no sabíamos cómo transmitir, porque decíamos, bueno, nos llevamos la consola, transmitimos allá, cómo hacemos este cambio, a través del streaming, sí se podía, pero iba a ser como un poco más complejo. Entonces, decidimos, me quedó malito, un día me habla, me dice, oye, ¿cómo ves si nos metemos directamente a hacer Facebook Live? Ok, pues va, órale, pero espérame, somos tres, en Facebook nada más te permiten dos, espérame, ¿cómo le hacemos? Y bueno, y ahí empezaron como las dudas, las preguntas, y mira, qué padre es tener dudas, qué padre es no saber, porque eso te alienta a que conozcas, ya que vayas preguntando, y pues así ya vayas aprendiendo, ¿no? Tanto que eso está este momento, que estamos aquí con ustedes, que hemos ganado muchísima audiencia, me quedo malito, la verdad que ha sido un año también, de enseñanzas y de muchas cosas, ¿no? Pues exactamente, mi querido Lito, y como tú bien dices, aún recuerdo ese día, el primer día, ya no vamos a trabajar, ya, bueno, no vamos a trabajar a la central, no vamos a cabina, ya estamos ahí, pues primero diciendo, bueno, arrancamos igual a las doce, porque nuestro programa de radio era en vivo todos los días a las doce, en punto de las doce, este, bueno, pues sí podemos arrancar en vivo, pero este, pero cómo lo hacemos, y vamos a ir por Zoom, y qué Zoom, y entonces investigale, bájale, y bueno, creo que tenemos el video, ¿no, mi querido Lito? Oye, sí, mira, bueno, es lo que te iba a comentar, que pues al día siguiente, el dieciocho de marzo, inició nuestra aventura a hacer video, programas, así, tal cual, bautizados por mi querido Marito, video programas, con el fin de dar esta continuidad al programa de los sobrevivientes, y pues también cabe resaltar y mencionar que en radio, una hora y media de programas, es lo que hacíamos en vivo, ¿no? Es lo que hacíamos desde la calle, una hora y media, una hora y media, y le bajamos, porque en un principio hacíamos dos horas, ¿no? Y nos pasábamos, ¿no? Y todos los días, de lunes a viernes, hacíamos radio, y el formato obviamente de radio a video, pues no es lo mismo, cambia, cambia mucho, cambia tan solo en el tema de cómo vestirte, cómo vestirte, cómo la dinámica, la dinámica es completamente diferente, porque es de acuerdo que no es lo mismo cuando tienes producción, y tienes gente que te está emitiendo los audios, y te están controlando, y a que aquí nada más estamos todos solos. Exactamente. ¿Y qué crees, mi querido Marito? ¿Qué pasó? Tenemos evidencia, tenemos evidencia de ese primer programa, que cuando nosotros lo hicimos, que fue del 18 de marzo del 2020, ¿cómo? Digo, ahí todavía también vamos a recordar a alguien que estuvo con nosotros durante mucho tiempo, claro, pues bueno, ya no está, cuestiones laborales, pero, ni que da Nike, pues también ahí aparece, van a ver cómo fue que nos fue, valga la redundancia, en aquel entonces. En el día cero, a ver, Tomasito. Es el día cero, es el día cero, vamos a compartir con ustedes. Creo que ahí estamos, ahí estamos, sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ahí estamos ya. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, estamos comenzando aquí un poquito tarde, pero, pues como siempre, puntuales en el aspecto de estar con ustedes, y con esta contingencia que, bueno, nos ha traído a todos, precisamente, irnos adecuando a estas tecnologías que la verdad es que no usábamos antes, y aquí estamos. Ahí ya ven a mis compañeros, ahí está mi querido Oléa Dalarte, mi querida Náñez, que estamos conectados en línea. Hoy, miércoles 18 de marzo, en nuestro primer día de encierro, señores. ¿Qué tal el primer día de encierro? El primer día de nuestra cuarentena, pero, pues aquí estamos tratando de mantenernos en contacto con todos ustedes. Cada uno de nosotros en sus casas, ahí vemos el mi querido Lito, que de todos modos en su casa, sí está bien peinadito, bien peinadito, este, Náez, claro, mira, hasta se maquilló y todo, y este, y pues estamos bien puntuales y bien contentos todos aquí. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué tal? Oye, Lito, ¿viste tu peinado? Oye, sí, yo creo que voy a regresar en eso próximamente, próximamente, pero a mí lo que más me llama la atención, estábamos más delgados, ¿no? O sea, la neta. Claro, claro, supuesto. Estábamos más delgados, me quedan ahí como siempre bien parlanchina, ¿no? O sea, me da risa cómo nos preguntaba si sí, como que le daba miedo y quedan ahí así de, ay, diablo, no hablo, ¿qué hago? No, pero bueno, estuvo bien, me gustó para ser nuestro primer, no te veías nada, ¿eh? Andaba, no, pues, es que, a ver, mira, la verdad, te lo tengo que decir, Lito, tú conoces, tú conoces mi casa, que es tu casa, la oficinita esa donde, donde inclusive grabamos ahí un, este, ¿recuerdas un proyecto? Escena. Exactamente, una escena donde tú estás ahí sentado y, oh, malenita, ¿cómo decías? Otra vez, malenita. Malenita, malenita, por favor. Otra vez, malenita, bueno. En la casa. Otra vez, malenita. Tú estás ahí sentado, tú estás ahí sentado y estás de acuerdo que, 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 pues, está iluminado, tú dices, está iluminado, sí. Claro. Está iluminado para tus necesidades, no para esto de la, de los videos, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues, yo no tenía iluminación, yo no tenía nada más que tu ventana atrás, que si tú estás ahí, hay muy buena iluminación, pero en video tú sabes que no funciona, es completamente diferente. Entonces, pues, ahí están los resultados y en lo que poco a poco se va haciendo uno ahí de, este, a ver, hace esto, pone el otro aquí y fue como fuimos avanzando, ¿no? Pues, la verdad es que ahí se ve precisamente, mi querido Lito, pues, cómo va cambiando, ¿no? El día número uno, el día cero. Oye, aparte, también te voy a comentar algo, o sea, cambió todo, o sea, sí, la luz, yo tampoco me veía, yo buscaba un lugar donde hubiera más luz aquí en tu casa y, pues, la verdad, fue algo que, que no, no planeaba, me subía a un cuarto, luego me bajaba a un lado de la ventana y por donde diera mejor luz, decía, bueno, pues, aquí yo creo que ya es el mejor lugar o la, el mejor stock o el mejor set para quedarme, ¿no? Claro. Pero sí la sufrí, sí la sufrí con la luz, ahorita, pues, ya me veo, muchos me dicen hasta parece que te están lampareando y que te están interrogando así de dónde estás, ¿no? O sea, es que aprendemos. Dónde está el dinero, ¿no? Pero, oye, pero deja la luz, aparte, igual el internet y que se te desconecte, que ya te quedaste congelado, pero aparte congelado con la, con la, ¿no? Las mejores caras, deberíamos sacar las mejores caras del 2020, todos así, congelados. La verdad es que la hemos, la hemos pasado, pero bueno, de todo, todo. Pero, este, pues aquí estamos, Viquelito, y aparte tú nos traes así como, como, son, ¿cuánto? ¿Nueve meses? Nueve meses, nueve meses, marzo, sí, desde marzo, la verdad es que son nueve meses que hemos estado haciendo muchas cosas, ¿no? Nunca nos esperábamos una respuesta por parte del público a través de Zoom, o bueno, o a través de la modalidad de Facebook Live, ¿no? La verdad, nunca habíamos esperado una respuesta tan positiva. Nosotros nos aventamos así como, ah, pues vamos a hacerlo, lo hacemos, el programa de radio también, bueno, siguió hasta cierto punto, ahorita, pues yo creo que ya hasta, este, pues ya nos cortaron la luz porque no hemos ido a la bodega, pero, pero seguimos aquí, y pues, me quedo maldito, hay, hay evidencia de muchas cosas, así es que, mira, tengo una síntesis, una síntesis de todo, de todo lo que hemos hecho a lo largo de este año, de esta pandemia, de esta maldita pandemia, de este maldito virus, y también de este, pues también, ¿por qué no decirlo? De este año, de cambios, ¿no? De evolución, hemos transmitido muchísimas veces, ahí te van unos números, para que también ahí lo vean, lo escuchen de propia voz, de viva voz, mira, hemos transmitido nueve meses, como lo mencionabas, 207 programas, 207 programas, contando el de hoy, contando el de hoy, más de 250 horas de transmisión, 250 horas de transmisión, lo que es igual a mi querido Amarito, más de 15 mil minutos, o ya si nos queremos ver un poco más chulos, o si nos queremos ver más, más así de, a ver si es cierto, nueve mil segundos, ¿no? La verdad es que sí, yo lo resiento, mi espalda lo resiente, mis pompas lo resienten, ¿no? Ya la verdad es que ya no hay frontera, de un, nalga derecha, nalga izquierda, ya no hay frontera, se borró, ya se volvió completamente libre, zona libre en esa parte, pero lo hemos disfrutado bastante, mi querido Amarito. Ya hasta me dolieron las tepalcuanes, igual, mi querido Amarito, pero mira, aquí te tengo otro dato, igual, hemos tenido treinta y cinco famosos, hemos tenido noventa y seis invitados, hemos tenido ocho lives especiales, porque lives hacemos todo el tiempo, hemos tenido diez lives bohemias, bueno, más la que tuvimos ahora, pasada, te acuerdas, donde estuvo Santa Claus, y pues la verdad es que sí que le hemos trabajado, ¿eh? No, mira, muy padre, la verdad, la última bohemia, creo que, mira, bueno, no es por presunción ni nada, pero como dato, dando los números, llegamos hasta, hasta el punto de hoy, más de siete mil reproducciones, es algo que la verdad para nosotros es un, es un récord, muchos dirán, ay, no, yo tengo más de diez mil, o sea, sí, pero imagínense, el tema de, de nosotros, sí, son, son números muy buenos que nos ha brindado este tipo de, de live, ¿no? Este tipo de eventos que hemos hecho, y así es, Marito, eso sin contar las horas que hemos dedicado a la planeación de los programas. Claro. Las horas que hemos, este, dedicado a la investigación de diversos temas, no solamente, algunos temas, si nos mandan reacción, otros los investigamos nosotros, también los invitados, el tema de la investigación de los mismos invitados, que eso es algo que te dicen, oye, así, por ejemplo, Marito, me habla, oye, mañana entrevistamos, no sé, no sé, a Lolita Cortés, a Pedro, no, a tal, a quien tú quieras, bueno, te metes, haces la investigación, haces tu tarea, como se diría vulgarmente, y haces tu tarea, ¿no? También eso es algo que cuenta bastante, y pues, no es por nada, los minutos que hemos trabajado en los videos promocionales, eso por parte de mi querido Marito, de los famosos de cada ocho días que ha habido, de los lives, que de cada ocho días, de cada viernes que ha habido, de los postes regulares, de los memes, y bueno, de todo lo que se ha subido a las redes sociales, que en esa parte, mi querido Marito, se ha metido bastante, y él es el que se lleva mucho el crédito de esto, y la verdad, ¿para qué le seguimos, mi querido Marito? Porque van a decir, ¿y tú qué has hecho? Pues yo he hecho muchas cosas, ha sido muchas cositas que he hecho, y la verdad es que agradezco muchísimo este tiempo, que han sido más de siete años, ¿no? Pero hemos hecho muchas cosas, mi compañero. Claro, por supuesto. Oye, Lito, la verdad, sí, la verdad es que se le ha invertido mucho tiempo, pero también hemos tenido frutos, y mira, voy en relación a lo que acabas de decir, mucha gente dice, ay, siete mil vistas, este, ocho mil vistas en un video, pues bueno, para nosotros, como decirlo, sí es, sí es bastante, en el entendido que nosotros éramos, éramos hasta el inicio de la pandemia, cien por ciento radio. Sí teníamos la página de Facebook, teníamos nuestras redes sociales, pero la verdad es que no era nuestro centro, sino bueno, de repente subimos alguna cosa, algún video, era más de memes, era como para estar en contacto con la gente, y la verdad, ¿por qué no decirlo? Para cumplir con el requisito de que, ¿cómo que una estación de radio no tiene su su Facebook, no? Pero mira. Exacto. Cuando arrancamos, señor Dolarte, ese ese video que vimos ahorita, el día cero, en marzo, el marzo dieciocho, teníamos nueve mil me gustas, nueve mil seguidores en el Facebook, cuando cuando arrancamos precisamente, ahora, en lo que va de la pandemia, llegamos a veintitrés mil cuatrocientos. Y contando. Y contando, y siguen subiendo, tenemos más de veinticinco mil quinientos seguidores, al día de hoy. Y fíjate, por ejemplo, uno de los videos más vistos en esta pandemia, tiene más de dos millones doscientas mil reproducciones. Tiene cinco, ese mismo video tiene cincuenta y dos mil reacciones, y tiene más de mil dos cientos comentarios, además de que se ha compartido, pues, ya sabes, me gustó y lo comparto, se ha compartido más de cincuenta y ocho mil veces. Así es. Como dijo Lito, como dijo Lito, para muchos es, ah, no manches, bueno, para nosotros es un logro, partiendo de que no estábamos en Facebook activos, como lo estábamos ahora, partiendo de que teníamos nueve mil, y que ahorita estamos cerrando veinticinco mil y fracción, ¿no? La verdad es que sí, para nosotros sí es un logro, ¿no? Muchísimo, es muchísimo lo que se ha trabajado, ¿no? Esto, no sé, mi querido Marito, no sé si lo has pensado, pero yo creo que esto también es como el resultado de todo, de todo el trabajo que hemos hecho, no solamente en este año, sino todo lo que hemos hecho durante muchos. Lástima, espero que sigan así con este paso, cuando yo ya no esté, ¿eh? Yo los voy a estar checando, los voy a compartir de vez en cuando, pero bueno, mira, la verdad es que. ¡Qué grandalla, diario! Si me da tiempo, luego ni me da tiempo de hacer muchas cosas, pero bueno, déjame decirte también algo que recuerdo hace algún tiempo, bueno, durante esta pandemia, en un principio y hasta a mediados de, ¿qué será? A mediados de la pandemia, que sea por julio, más menos, si no me equivoco, llevamos la cuenta de los días de la semana, o sea, creo que no llevamos ni tres semanas, no sé cuánto llevamos de semanas, y llevamos así, esta es la segunda semana, esta es la tercera semana, esta es la cuarta semana de encierro y demás, y así, no sé yo, y ahora, la verdad es que ya nos vale hasta agosto. Sí, es que mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar aquí mi calendario de producción. A ver tu calendario, que sí, que siempre tuve esa duda, ¿de dónde lo está apuntando? A ver si se ve, mira. Ahí está, ahí está. Hasta aquí yo apuntaba, por ejemplo, quién, quién iba a estar, mira, por ejemplo, el tres, íbamos a tener a Ricardo Gil, el diez, íbamos a tener a Michelle Rodríguez de cuarenta y veinte, pero al lado vienen los numeritos de la semana en la que íbamos, mira, la semana número veinte, veintiuno, veintidós, ¿ya viste? Entonces, hasta agosto, sí, sí, cierto. ¿Y luego qué pasó? Pues ya, ya, o sea, llegó un momento que ya para qué decíamos si esto no se acababa. Sí, no, bueno, la verdad es que sí. No, bueno, y más cuando dijeron, nos vamos a arriesgar hasta junio, luego hasta julio, agosto, y luego pasando agosto dejaste de apuntar porque se vino septiembre, octubre, y pensamos que en diciembre, y no, ya valió, nos valió, nos valió, la verdad, nos valió mil. Y dije, bueno, ya ni las cuentes, yo creo que va a ser hasta el próximo año, y hasta ahí perdimos esa cuenta, la verdad es que ahora ya nos vale. Pero, ¿qué creen, querido público, mi querido Marito? ¿Qué? Hay evidencia también de esto, de que ya nos vale. A ver. Vamos a verla, mi querido Marito, a ver, córrela. Vamos a verla, a ver. Venga, Tomás, venga. Nueve de agosto del dos mil veinte, en esta vigésima segunda semana de encierro, gracias al COVID diecinueve. Gracias a toda la gente que está con nosotros, yo soy Omar Ponce, señoras y señores, mitad de semana, ya el señor León del Arte ya está en línea, ¿Cómo estás, Nito? Hola, ¿Qué tal, Marito? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este su programa, los sobrevivientes, muy contentos, muy felices, porque cada vez somos más, cada vez sumamos más, este, bueno, somos Mario, hoy nada más vamos a estar Mario y yo, ¿No? O sea, pero sí somos más, o sea, porque van a venir más personas, ¿No? Oye, muy bueno, ¿Eh? Mi cantifleo, no, no, de vez en cuando lo tengo, así es que disculpen ustedes, ¿Verdad? Pero yo me refería a que somos más en el Pace y que somos menos en la estación, o sea, bueno, es que ustedes no están para saberlo, nosotros sí, para contarlo, porque nosotros teníamos ocho programas en este, en esa estación, siete programas de los cuales, pues, nosotros los sobrevivientes somos los que quedamos, ah, y el que tenga tienda que también está ahí con nosotros también, entonces, por eso lo decía. Tienda, sí, cierto, y los amigos del que tenga tienda. Pero bueno, sí, oye, ese nombre, si llegan más alto, les voy a cobrar regalías, ¿Eh? Porque yo se los di. El del que tenga tienda, sí, ¿Verdad? Así es, así es, pero bueno, de vez en cuando los veo en sus transmisiones, y me da muchísimo gusto que sigan haciendo este labor tan, tan padre de informar, ellos, tan bonito los temas que tienen respecto a tu negocio, deportes, y alguna otra novedad que sacan, pero bien, bien por ellos. Bastante bien. Oye, mi querido Lito, este, la verdad es que sí se ha ido el tiempo, no sé si te pasa igual a ti, le pasa igual a los amigos que nos están viendo, de repente si dices, se ha ido lento, en cuestión, pues, de, de que esto no termina, de que nos dan largas, de que otra vez recaída, pero en un tiempo se ha ido muy rápido, en cuestión, pues, cuando ves este tipo de videos, ¿No? Que dices, ah, claro, eso ya tiene seis meses, siete meses, ocho meses, ¿No? Claro. Vas viendo los cambios, igual, cómo se ha ido logrando todo esto, y la verdad, señor del arte, es que al inicio, como tú decías, no sabíamos cómo ajustar, porque éramos un programa de radio, y en el programa de radio, como dice Leo, teníamos una hora y media, y en esa hora y media, pues, hablábamos de todo, hablábamos un poquito de, de noticias, no las noticias como tal de, oiga, mire usted, mire usted, el día de hoy se suscitó, no, pero si hablábamos, por ejemplo, desmenuzábamos, por ejemplo, lo que había dicho nuestro presidente, o lo que había pasado, no sé, con el narcotráfico, muy por encimita tocábamos esas noticias, y luego pasábamos a noticias dependiendo el día, y con un tema específico, por ejemplo, hablábamos de sexo, hablábamos de la familia, hablábamos. Claro. De cuerdas de inventos, de cosas curiosas, no sé, hablábamos de muchas cosas, y cómo ajustar ese contenido ahora a estos videos, pues, obviamente no, no, no encajaba definitivamente, mi querido señor, tu video del arte, pero, recuerdo también, con todo eso que te estoy platicando, que nos tocó un terremoto, que yo no me acordaba, y hace poco tú decías, nos tocó un terremoto, y dije, a ver cuándo fue el terremoto, porque yo no me acordaba del terremoto, pero tienes razón, mi hermano, y te ofrezco disculpas, aquí en. No se me preocupe, sale pasar, sale pasar. Es de caballeros reconocer, pero sí, hubo un terremoto, no fue temblor, te dije, no manches, Lito, no seas exagerado, ¿cómo que terremoto, güey? A ver, platica, fíjate nada más, de todo el tiempo que ha pasado, los nueve meses, y sí fue terremoto, porque fue de más de siete. Exacto, fue de siete punto uno, creo, si no, si no mal recuerdo, pero. Siete, siete, cinco. Ya ves, es que loco, dudas de mi palabra, yo te digo que sí me acuerdo, no, duda cuando sea geografía, ahí sí, ahí sí, ahí sí, te doy la razón, ¿no? Ahí sí, te voy a decir, si hasta en el metro me he perdido, ¿por qué no me voy a perder si es norte o sur? Pero, también hay evidencia de eso, ¿no? Que nos agarró el temblor en la cabina de radio, no, no es cierto, estoy confundido. Ese fue otro, ese fue otro. Sí, ese fue otro, es que se fue en el dos mil diecisiete, no, en este veinte veinte que nos agarró el temblor precisamente en plena pandemia, donde se olvidó todo tipo de, pues, ya sabes, medidas de prevención, cubrebocas, nadie se acordó de eso, todo el mundo salió, pues, obviamente, por el susto que ya tienes del dos mil diecisiete, que no quieres escuchar la alarma, porque que te entra el pánico, entonces, sales corriendo, ¿no? Entonces, eso fue lo malo, pero, también hay evidencia, mi quiero amarito. A ver. ¿Quieres ponerla adelante? Vamos a ver. A mi Tomás. Y ya, ¿no? Este, pero, sí se sintió fuerte, fue un temblor de siete punto cinco grados Richter, ¿no? De manera preliminar, dijeron de siete punto uno. Cortezón, siete punto cinco grandito, es fuerte, hermano. Claro. Lo que ayudó mucho fue esta parte de que no fue, este, en el movimiento telúrico, no fue tan, ¿cómo se puede decir? No fue trepidatorio, fue oscilatorio. No fue trepidatorio, y otra cosa que no fue tan cerca como el de, el diecinueve de septiembre del diecisiete, que fue aquí en este, Puebla y, y Morelos, pues, en esa cercanía. Siendo que fue hasta Oaxaca, ¿no? Entonces, Oaxaca, bueno, está un poquito más retirado, y eso sirve, ¿eh? Pero. Mira, no estuvo, no estuvo tan cerca, pero estuvo fuerte, son. Sí, mira. ¿Qué tal, qué tal, mi querido Lito? Hombre, ahí ya empezaba a ver los quiditos. Los quiditos y el cabello largo. Ya empezamos con los chetoncillos. Oye, pero siete punto cinco grados, bueno, preliminar, ¿no? Creo que sí, llegó a siete punto uno, ¿no? Creo que fue el, el, el final, si no me mal recuerdo. Pero la verdad es que el tiempo ha pasado bastante rápido. Yo ese día, pues, eh, ayudó bastante, eh, el que sonaba la alarma para salir y entrar y demás, y mucho sé de, de estar acordando precisamente ese momento, que nos escriban aquí los comentarios, ya saben ustedes que aquí pueden escribir debajo de este video, díganos si, si, si recuerdan o no recuerdan, que estaría fantástico de este temblor, porque somos a veces de corta memoria, yo a veces no me acuerdo ni siquiera de los avispones asesinos que vinieron también, que esos también estuvieron en esta pandemia, ¿no? Si hicieran una película, qué, qué buena sería, pero te voy a decir, mi querido Marito, que es cierto de los avispones, no me acordaba también de esos locuras, ¿no? Que dijimos, oye, ¿qué onda? Esto parece una broma, ¿no? Sí, pues es que hay muchas cosas, bueno, pues obviamente la, el coronavirus, ¿no? El avispón, también fueron los incendios, fue el, 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 bueno, ya dijimos el temblor, ahorita el tema de este, no me acuerdo qué otra cosa fue ahí, medio terrible, y bueno, fueron varios artistas, ¿no? Famosos. Claro. ¿Cómo se llamaba el, el 007 que se fue? Ah, este es Sean Connery. Ah, perdón, ya estoy matando a otra persona, sí, Sean Connery. La verdad es que también es otro de los que se nos fue, aquí en México también, y siguen las pandemias y demás, muchas cosas que han pasado, pero sí, de los avispones asesinos sí estuvo muy, muy canijo, y te voy a decir que este tiempo sí lo he disfrutado bastante, y hemos tenido de todo un poco en nuestros programas, en nuestro contenido, pero hablando de famosos, hablando de personas famosas, mi feo Marito, yo recuerdo la conexión que tuvimos con Luis de Alba, uno, que cuando lo entrevistamos, una conexión muy padre, porque Luis de Alba también se prestó muchísimo, se abrió con nosotros bastante. Buenísimo. Y, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? También tenemos aquí, video, oye, esto está como cuando te mandan ciertos videos, ¿no? O fotos, ¿qué crees? Hay video, hay video, ¿no? Y está padre. A ver, vamos a ver este video de Luis de Alba. Vamos a estar con ustedes. Muchas gracias. Saludarlos. Muchas gracias. El gusto de nosotros también, mi querido Luis. Que Dios te bendiga, hermano, que te guarden con mucha salud, que eso es lo más importante. Después, con mucho trabajo, por supuesto, en compañía de tu esposa, de Abigail, de tus hijos, y que Dios te guarde para muchos años. Mi querido Luis, te agradezco. Igual a ustedes, que Dios los bendiga muchísimo. Igualmente. Pues bueno, mi querido Leo. Vámonos, señores. Gracias, Luis. Nuevamente, bendiciones a ti, a toda tu familia. Gracias a todos ustedes. Gracias, Marito. Nos vemos. Este fue su programa, los sobrevivientes. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Gracias. ¿Qué tal, eh? Grandioso. No, no, no. La verdad, tuvimos una muy buena conexión con mi querido Luis de Alba. Aparte de todo, ya cerramos la entrevista, y después de cerrar la entrevista, ya nos dijo fuera de atrás, tras bambalinas, me quedo Marito. Sí. Dijo que, pues, era una una gran entrevista, que le había gustado muchísimo, que, pues, la verdad, le hicieron recordar muy buenos momentos de su infancia, de su juventud, algo que muchas veces, pues, no, no, no suele darse en las entrevistas, darse en las entrevistas por el tiempo de televisión o de radio, ¿no? Aquí somos muy abiertos, si ellos quieren hablar una hora, la pueden hablar, y la verdad es que hasta los ojos, al final, no sé si te acuerdas, como que se le pusieron un poquito llorosos. No sé si le entró a ti a Rita, pero yo siento que fue más el sentido. Sí, sí, pero ¿sabes también qué me acuerdo, Miquelito? Que fue precisamente, como tú bien dices, cuando ya cortamos, y que nos quedamos así ya sin grabar, que dijimos, ching, ¿por qué no grabamos esa parte? No sé si te pasó igual a ti, pero precisamente cuando ya, bueno, gracias, bye, y precisamente tú despides, ya nos quedamos un rato con él, y este, oye, pues muchas gracias, en serio, y fue cuando, cuando nos dice, ¿no? Oye, este, me hicieron recordar mi infancia, muchas gracias, se le pusieron los ojos vidriosos, y sí, si vienen a Guadalajara, vengan a mi casa, la verdad es que un ser, un ser humano extraordinario, ¿eh? Como si nos conociéramos de años. Exacto. Exacto. Esa, esa conexión fue muy buena, Miquel Amarito. Oye, pero también te tengo que decir con otra conexión buena, porque hemos tenido muchos, muchos, la verdad es que se nos ha portado bien toda la gente, esa es la verdad, los famosos. Claro. Hemos tenido de muy buenas tallas, y no han sido nada petulantes, nada de que, ay, este apúrate, ¿no? Pero hay, hay, hay con, 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 con gente que hemos hecho una conexión así de, 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 de brothers, ¿no? Que conservamos el guad y de repente nos saludamos, y cosas muy padres, y una de ellas precisamente fue con Juan Soler, que es, pues, un actor que, bueno, todo mundo conoce, es un actor galán, que la verdad es que la chavas, mi criolito, ¿cómo, cómo tiene fans? Es impresionante, yo me metí, te voy a decir la, la verdad, ¿eh? Cuando me dijeron, van a entrevistar a Juan Soler, me metí a su face, y vi que tenía dos millones, y cacho, tres millones de, dije, a canijo, a canijo, esta, esta va a estar, va a estar de reto, ¿no? Va a estar de reto, porque pues tú ya te imaginas a alguien, aparte exitoso, con programa, y actual, todavía hoy en día sigue con su, con su novela en el canal de las estrellas, aparte en primetime, yo dije. Exacto. A lo mejor va a ser medio, medio bravo, ¿no? Medio duro, y no, al contrario, mi criolito, ah, igual hasta lágrimas hubo. Oye, sí, la verdad es que esa fue de mis entrevistas favoritas, creo que hicimos una muy buena conexión, y ya sabes que hoy soy el hombre, el man, el power man, el superman de las evidencias, y tengo, la verdad es que sí tengo ese momento, ese momento tan especial, en el que pues él nos cuenta muchísimo de toda su vida, pero hay un momento especial en donde ahí le entra mucho el sentimiento, ¿no? Sí. Y se pone un poco melancólica la cosa, pero bien, bien entre amigos. Vamos a verla. Vamos a verla, mi querido bonito. Si quieres viajar a cualquier parte, a cualquier época, ¿a dónde te gustaría ir? Me encantaría ir, teniéndole la que tengo ahora, me encantaría ir al año 1965, cuando mamá estaba embarazada, para conocer el pensamiento de papá. Eso me encantaría, me encantaría eso. Para saber, para verlo, mi papá, este, interactuar con mi mamá, embarazada de alguien, porque soy el primer hijo, entonces, este, me encantaría. Es un, es una deuda que me encantaría, no, no es una deuda, pero es un, es, es, es una inspiración que me encantaría tener, porque me imagino que fue un gran, un gran, un gran, un gran, este, futuro papá. Y un tremendo esposo. Igual. Tranquilo, Juan, tranquilo. Oye, no, no, adelante, aquí estamos, mira, para, para escuchar. Sí. Es una de las cosas que también nos gusta bastante, y para estar con, con, con el, con la mente muy abierta, el corazón muy abierto, el brazo muy abierto, el micro, bueno. Muchas gracias, así, así, así lo siento. ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor de la arte? Qué bonito, qué bonito. No, mira, te voy a decir algo, hasta, hasta me, se me lisa la piel, la verdad, de escuchar, de ver otra vez, de vivir, como que viví ese momento. Ya querías llorar otra vez, Lito. Sí, no, ya, la verdad es que Juan transmite, y transmite muchísimo, y eso es algo padre, ¿no? Es algo que no muchos logran hacer, este, a nosotros nos cuesta un poco de trabajo, yo en lo particular, luego a veces siento que me cuesta mucho trabajo transmitir algo, pero, al final el mensaje llega, y luego me quedo, Juan, ¿qué hace esto? No, 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 bueno, sí, fue directamente al alma, ahora es directo al Cora, al Cora. Y muy buena onda, muy buena onda, porque te acuerdas que tuvimos muchas broncas de conexión, la conexión, pues, de Juan, estaba fallando mucho, se nos fue, luego regresó, nosotros pensamos, ya no va a regresar, regresó, se siguió trabando, se volvió a ir, ya no pudo regresar, y estábamos tú y yo, este, grabando, y entonces, de repente, por el WhatsApp, ¿qué pasó, Juan? Este, no, sí, es que no puedo, que no, oye, pues aquí, entonces, y lo puse en el celular y todo, volteado, y bueno, la verdad es que, que, que sensacional también, a ver si repetimos esa entrevista, o creo que se repitió apenas la semana pasada, ya no me acuerdo, pero véanla, porque la verdad está muy buena, si no la han visto aquí en el Face, véanla en YouTube, en nuestro canal de YouTube.com, diagonal, nacional, una radio MX, y, y la van a disfrutar, ¿eh? Porque estuvo bastante bueno, me quiero ver. Pero bueno. Bastante. Oye, cambiando, cambiando igual de tema de conexión, ¿qué tal la entrevista con Cintia Cripo? Ah, guapísima. Sí, no, que la verdad es que tengo que decir que muy buena onda, es bastante buena onda, pero más buena onda, mi querido, este, con nosotros, ¿no? Porque a pesar de los tres kilos que estuvimos tú y yo ganando, tres kilos por mes, no, 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 mensuales, ¿no? Usted ya lo está viendo ahí. No, hombre. Y aún así, ella nos decía, flacos, oye, flaco, ahora me quiero lito, y cuando tú y yo nos volteábamos a ver, así abajo el pantalón, y el cinturón ya iba, tres hoyitos atrás, así, ya le habíamos hecho estos tres hoyos extra, ella nos decía, flaquitos, ¿te acuerdas? Oye, mi flaco. Oye, yo, yo la verdad es que sí, y por eso la amé, es una, es una gran actriz, una gran mujer, ¿no? Y aparte de todo, pues sí, muy guapa, muy, muy simpática, muy buena onda, también hicimos conexión, ella, sobre todo, pues, impulsando también lo que ella está haciendo, el tema de radio por internet, ¿no? Esto, bueno, los live que ella tiene, y no, no manches, la verdad es que me acordé también cuando ella me dijo, flaco, la verdad, la verdad, de cuando nos encontramos con Omar Fierro, allá en la estación, y que también el buen Omar. Bueno, pero déjame decirte algo. Déjame decirte, ahí sí estabas flaco. Sí, ahí sí. Ahí sí estabas flaco, ahí sí estabas flaco, y me acuerdo que sí estábamos, nos cayó Omar Fierro de sorpresa en la estación, y no sabíamos que iba a ir, y la verdad es que Leo se puso contento porque Omar, muy buena onda, oye, flaco, oye, flaco, y Leo así, me decía, viste, me dijo, flaco. Hasta nos estábamos juntos con él y todo, ¿no? Y bien contento, pero ahí sí estaba flacolito, ¿no? Ahorita la cosa. No, bueno, ahí. Es que, es que sí, sí. ¿Quieres burla o qué onda, no? No, no, ahí sí ya tenía, no, bueno, ahí pesaba 80 kilos, una cosa así, pues estaba bien flaco, ¿no? Y les cuento, ¿a qué les cuento más? Tenemos ahí el video, y pues, lástima que no tenemos el de Omar Fierro, que no también se los mostramos, pero tenemos el de Cintia Clisbo, así es que, mi quiero Tomás, córrela, por favor. Vamos a verla. Señoras y señores, gracias a toda la gente que nos acompaña, UNE Radio, Los Sobrevivientes, vean nada más qué actriz de primera tenemos al día de hoy, señoras y señores, como siempre, nuestros famosos no necesitan ninguna presentación. Cintia Clisbo, ¿cómo estás, Cintia? Muy bien, mi corazón, ¿cómo les va a ustedes por allá? Oye, pues, encerrados, encerrados, ya llevamos casi 100 días. Ya llevamos tanto, fíjate que yo no, yo como he salido a trabajar, pero nada más a eso, o al súper. Nada más. Ya, flaco, ya, trato, y el vino, no lo pido por internet, porque yo no, yo tengo que tocar los quitomates, y no, 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 no me acostumbro, pero bueno. La costumbre. Oye, Leo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Manu? Buenas noches, buenas noches a ambos. Muy bien, mi flaco, buenas noches. Ay, ya, ya te quiero, ahí sí, ya te dijo, flaco, ya me ganaste. Oye, pues, sí, mis corazones. Porque hace ratito que platiqué con ella por teléfono antes de la entrevista, me dice, oye, flaco, yo dije, ay, qué linda. Ya, 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 ya. ¿Ves? Sí, la verdad es que sí. Flaco, mi flaco. No, hombre, nada más que si no te sientes bien que te digan flaco cuando estamos bien botargones, ¿no? No, yo sí me sentí bien, hasta con más autoestima, dije, órale, te dijo flaco. Muy bien. Oye, Emilito, pero la verdad. Me está abriendo esto y yo ni encuentra. Sí, ya viste, ya viste, ya se te abrió el botonazo. Oye, pero también recordando de las buenas entrevistas que tuvimos, a mí me gustó mucho la conexión que hicimos con Jürgen. La verdad es que Jürgen es buenísima onda, en mi, en mi punto de vista, uno de los mejores estantoperos de México, de América Latina, es extraordinario, escritor, escribió, ya sabes, la familia de diez, escribió, eh, la familia peluche, este, bueno, ha escrito muchísimas, muchísimas cosas en televisión, la gente, luego no sabemos, estás viendo un programa cómico y no sabes quién está detrás, ¿no? Pues bueno, precisamente Jürgen. Consuelo Duval, Consuelo Duval, igual, muy buena onda, no sé si te acuerdas, mi querido Lito, de que, ay, que la verdad, muy abierta igual, pero este, la conexión que hicimos con Sebastián Ligarde, la verdad es que también fue extraordinaria, tengo que mencionarte, mi querido Lito, yo sé que lo recuerdas, pero los amigos que nos están viendo, de esas conexiones, igual que cuando acaba la entrevista, igual nos vuelve a decir, oigan, muchas gracias, así es como se hace una entrevista, y la verdad, se disfruta, este tipo de entrevistas inteligentes, así lo dijo, entrevistas inteligentes, bien llevadas, se disfrutan, y de esas veces que dices, ah, qué bonito, ¿no? Hasta se siente como cuando nos ponen así la estrellita en la escuela, ¿no? No sé si te acuerdas. Exacto. Oye, José Joel, José Joel. También. José Joel, José, buenísima onda. Tengo que decir algo, la verdad es que José Joel es un tipazo, me cayó muy bien, ¿no? La verdad es que José Joel es un tipo amable, se portó buena onda, se portó, hicimos muy buen match, le preguntamos eso sí de otras cosas, no de lo mismo de siempre, le preguntamos de su carrera, le preguntamos qué había hecho, le preguntamos sus próximos proyectos, y demás. Sí, 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 no lo he trillado, no lo he trillado, no lo he trillado, yo creo que también la gente. Una anécdota muy padre, muy padre, me quedó marito, pero ese video dio de qué hablar en otros canales, que la verdad, nos quedamos sorprendidos que dijimos, vale, qué padre. Claro. Digo, no fue tan bueno la crítica de ellos, pero para nosotros fue una excelente entrevista y una excelente persona, la verdad es que José Joel, donde quiera que te encuentres, un abrazo, mi hermano. Sí, muy buena onda, eh, la verdad es que bastante buena onda, eh, nuestro querido José Joel, pero también me quedó Lito, déjame aquí nada más que ver, porque ya te, ya te perdí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estoy. A ver, creo que ya te tengo. Oye, también ¿sabes quién? Oye, este. Jorge. Jorge Falcón, señor del arte, muy buena onda igual, eh, la sencillez igual, me acuerdo cuando, cuando empezamos a grabar, ¿estás listo? Sí, vamos a grabar, tres, dos, ya sabes, nos dan el cue y, este, dice, ¿dónde está mi canción, mi cancioncita? Y estamos ahí, yo, yo estoy cantando cuando, yo soy Jorge Falcón, buenísimo, igual, ¿no? Dulce, ¿te acuerdas? Dulce, qué buena onda. Oye, mira, vamos a crédito, antes de todo, mi queda dulce, no pudo estar con nosotros unos días antes, nos canceló la entrevista por, por temas de trabajo, laborales, pero después entró, este, la tuvimos en el programa, y no, hombre, qué, qué mujer, sasa, qué señorona, qué talento, ¿no? Me cayó muy bien, me cayó muy bien, igual muy sencillo. Yo también estoy en lo mismo. Muy sencilla, sabes también quién, Tatiana, buenísima onda, abierta, platicadora, Pancho Céspedes, a pesar de que, pues, es un grande, está donde está, de la música, tiene un lugar muy especial aquí, por supuesto, en México, pero yo me acuerdo mucho, Miquelito, del live que hicimos con Alejandro Tomás, ¿sí? Primero entrevistamos a Alejandro Tomás, sí, muy buena onda, tú y yo solitos, va, pero le hicimos un live, un en vivo con él, y la verdad es que es todo muy gracioso, porque tengo que decirles que íbamos a hablar de Herbolaria. Así es. Oye, Alejandro, fíjate que íbamos a hablar de Herbolaria, y entonces, pues, nosotros sabemos que tú sabes mucho, órale, sí, va, qué día, tal día, va, normalmente, este, a esa hora estoy tranquilo, no grabo, no nada. Llega el día, señor del arte, y me marca por teléfono Alejandro, y me dice, oye, que crezca, no voy a poder, porque la ley de Morphy, tengo grabación, tengo llamado, tengo que ir a grabar, no sé a dónde, le dije, no te apures, lo hacemos otro día, no, 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 ¿sabes qué? Voy a ir por no sé dónde, por un, una carretera, pero ahí me conecto, lo intentamos, va, va, y todavía quedamos, si no se puede, lo hacemos telefónico, va, y si no se puede, yo le dije, no te apures, lo hacemos otro día, y nosotros seguimos adelante, entonces, ese día, mi querido, tenemos otra invitada, una amiga que todo el mundo conoce, Raquel, que, ¿sabes? La verdad es que sabe mucho de Herbolaria, pero yo no sabía que sabía tanto, entonces, yo mejor dije, vamos a invitar a otra que sí sepa, que sepa de Herbolaria, e invitamos a Marta, ¿te acuerdas? Que Marta, pues, sí sabe muchísimo. La doctora. Pues de la doctora, psicóloga, pero aparte, sabe mucho de las flores de Bach, todo esto, y la cosa es que se nos juntan las dos chicas, y aparte Alejandro Tomás, y pues bueno, Alejandro Tomás, y qué onda con eso de que, oye, qué onda con la conexión, llegó, hasta se molestó como si fuera nuestra culpa, llegó el momento en que nos dijo, oye, ¿me van a dejar hablar o no? ¿Te acuerdas? Pensé que no le queríamos dar la entrada, pero la verdad es que, bueno, bueno, mira, yo la verdad, son las cosas que pasan, son las cosas que pasan en vivo, yo lo hubiera dejado para otro punto, para otro momento, pero ahí fue un revoltijo, fue una cosa que suele pasar en programas en vivo, pero, ¿qué te parece? Si vemos esto, la verdad, tiene su encanto el video, y aparte que tiene su encanto, tiene su esencia, y pues la verdad es que hay video, así es que vamos a verlo. Vamos a verlo, a ver qué tal está este video. No pasa nada. Que vayamos tranquilos, que nos relajemos, que el ajo nos sirve para eso, el ajo sirve para eso. A ver, mi querido Alejandro, tengo ahí a una Georgina, tengo ahí. Quiero saber si me van a dejar hablar, para ver si puedo intervenir, o si no, corto la transmisión. Estamos listos, mi Alex, por favor. Me está costando mucho trabajo. Por favor, mi Alex. Adelante. Vamos, no he escuchado muy bien. ¿Qué onda con Alex, eh? Oye, oye, pensó que no me queríamos dar entrada, este, pero también tú ya estabas bien estresado, mano, la verdad es que ya estabas bien. Te voy a decir una cosa. Ya estabas estresado. No, es que tenía la presión. Estabas batiendo la fruta todo. Tenía la presión de que me estaba marcando, y luego yo te pedí de favor a ti, le dije, oye, por favor, todavía le escribí, mientras estamos haciendo live, yo me agacho y le pongo en el WhatsApp, te va a marcar Leo, por favor, contéstale. Le marqué. Y tú le marcabas y no te contestaba porque, pues, es de los que no te tengo en mi lista, no te contesto. Y entonces, no, te relajo, la verdad, y la presión acá. Le mandé mensaje, no, no, bueno, no, bueno, le mandé mensaje y todo, mi yo, marito, y pensé, si era, fue un relajo, ¿no? Y andabas mandando todos a la fruta, y dije, bueno, pues ya el marito ya anda estresado, denle ajo, y pues, oh, igual ajo, ¿no? La verdad es que ya andabas ahí. Pero estuvo bien, la verdad es que estuvo bien, el live, gustó mucho a la gente, también fue uno de los live que, a pesar de las contingencias, o pesar de lo que tuvimos ahí mal, funcionó muy bien. Yo no sé qué va a pasar el día que no esté, o sea, que va a ser pronto aquí contigo, y que ¿quién te va a calmar, marito? Si yo no te calmo, nadie te calma, oye. ¿Quién te calmará? No, pues no sé, mi querido Lito. No sé qué. Tú solito, tú solito, ¿eh? Acuérdate de Tila. Sí. Sí, pues con un tecito de Tila. Pero bueno, la verdad es que tenemos tenido todo un poco, la gente, pues, es la que nos va pidiendo poco a poco a tener a sus artistas igual, no sé si te ha pasado a ti, pero de repente estás ahí platicando con los amigos, o en las mismas redes, oye, ¿por qué no entrevistas a fulano? ¿Por qué no entrevistas a sultano? Así han salido muchas entrevistas, la verdad, ¿eh? En alguna ocasión nos sugerieron, oye, este, Ophelia Medina, una actrizaza, pues órale, vamos a buscarla, y y tuvimos Ophelia. Bueno, hemos tenido mucha gente muy grande, pero quiero platicarte igual de uno que uno que hicimos un contactazo igual, que hicimos muy buena conexión con Nicho y Nojosa, ¿te acuerdas, mi querido Lito, que platicamos padrísimo? Sí, por supuesto, de su carrera, sí, por supuesto, de todo lo que sabemos, esos discos que vendieron tanto y tanto, los discos de oro y discos de platino, no sé qué tanto, pero hubo una muy buena práctica, y no sé si estás de acuerdo, que yo creo que es lo que ha sentido muchas veces el artista, ¿no? Que no le preguntan lo típico, oye, ¿y qué te dijo fulano y que pareciera chisme, ¿no? Y nos les preguntamos cosas que yo creo que a lo mejor muchos no le preguntan, yo creo, y hubo muy buena conexión con él. Muy buena conexión, como él diría, estuvo con madre esa entrevista, ¿no? La verdad es que estuvo muy padre, y pues no es por nada, pero sí, mucha gente no sabe de lo que Nicho Nojosa ha hecho, aparte de la música, aparte de que pues es artesano, es escritor, es artista, es de todo, ¿no? Finalmente le hace a todo, le gusta mucho este tema, de las artes, y creo que es algo que muy pocos, muy pocos saben de, del buen Nicho Nojosa. Y cabe mencionar, mi querido marito, que aparte de, de, de las personas que hemos tenido, pues sí, con él hicimos una muy buena entrevista, aparte de todo, hicimos una muy buena, este, mancuerra, una muy buena conexión, y ¿qué te parece si vamos a ver un, un punto de la entrevista, donde también como que le preguntamos algo ahí, y él se, se abre un poquito más con nosotros de manera personal, así es que, los invito a que vean este video. Por ejemplo, uno de los sueños que más recuerdes, que digas, este sueño fue el que más me ha marcado. Hay varios, uno de ellos, que por supuesto ya lo escribí en, en mi primer libro, es el, el de cuando estaba yo a la edad de unos cinco, seis años, más o menos, y en mi sueño, salgo de la casa, estaba oscuro, y se iluminaban en la calle, las, las lámparas que, que alumbran la calle, y conforme yo iba caminando, se iban apagando, y entonces yo no me quería quedar en la oscuridad, quería seguir adelante, y yo iba caminando hacia la plaza, conozco perfectamente, cuando yo vivía de niño, conozco perfectamente la calle, y que hacia donde voy, y todo, ¿no? Conozco muy bien la colonia donde yo vivía. Entonces, ese sueño, digamos que es de los que se repiten, y pasa lo mismo, esas luces, se van apagando conforme yo voy avanzando, y entonces ya cuando estoy muy alejado, imagínate, es un niño de cinco, seis años, bueno, el susto. Entonces, estoy muy asustado, y luego se empiezan a apagar las luces de allá hacia acá, entonces, quedan las puras luces donde estoy yo parado, y me quedo, me quedo, este, pasmado, y de repente escucho la voz de mi mamá, y dicen, Tito, me decían Tito de niño, después les digo por qué me cambié a nicho. Eh, ya saben, el típico mechiste, cuírate, mijotito, y le, entonces, es cotorreo, es broma, porque luego no se vayan a ofender a algunos, estamos jugando. Entonces, se quedan las luces aquí, y escucho a mi madre gritar, Tito, Tito, y se escucha una voz, para nosotros los músicos, es todavía más, más escalofriante, porque escuchas hasta con el efecto, como si fuera una grabación de una película realmente. Entonces, escuchen, Tito, Tito, y bajaba a la mamá, y entonces, yo estaba así como que camino hacia allá, o camino hacia acá, donde está mi mamá, ¿no? Entonces, ¿dónde volteo? Veo a mi mamá, muy linda, vestida de blanco, y me extiende los brazos, y me dice, ven, ven, Tito, ven para acá, mi hijo, por favor. Y entonces, donde me voy acercándose a ella, lo único iluminado era ella. Sí, las luces, de donde yo empiezo a caminar hacia ella, desaparecen, y en la oscuridad, solo veo la iluminación de mi madre, este, y donde me voy acercando hacia ella, donde me toma de la mano, ella se transforma en una carta, pues, muy de monstruo, digamos, diablo, o una cosa así. No, 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 no. No te puedo explicar el Tito, como empieza. Oye, ¿está de Stephen King eso, eh? Leo mucho. ¿Qué tal? Cerramos, bueno, esta plática estuvo muy buena, igual vean la entrevista, está en YouTube, porque platicamos, igual le digo, me han dicho, oye, eso estuvo de Stephen King, y me dijo, sí, yo leo mucho Stephen King, entonces, la verdad es que igual, buenísima onda, buenísima onda, muy buena onda. Nosotros hicimos una colección igual brutal, padrísima, como dices tú, este, después nos escribíamos un, un audio, oye, Nicho, muchas gracias, y contestado, no, comadre, maro, cuando quiera, la verdad es que buenísima onda, me quedó, y fíjate que también, bueno, hablando de los lives, porque primero grabamos, te acuerdas que, pues, fue prácticamente seis meses de estar grabando, y luego subíamos los, los videos, y dijimos, bueno, tenemos que hacer ya en vivo, los en vivos, la verdad es que, pues, sí nos exigen más, porque, pues, como quede, es flat, ahí sí, digo, no puedes cortar, no puedes hacer nada, entonces, como quede, el video es como te queda, se sube, se queda live grabado, y punto, ¿no? Y independientemente que es una, una, tiene su encanto, porque la gente que te está viendo, pues, al momento te saluda, y yo, ¿cómo estás? Pero lo que iba me quedó, es que la misma gente llega un momento en que se conoce entre ella, eso es un, 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 ¿cómo decirlo? Es un, un orgullo, ¿no? Que de repente tú y yo estamos hablando como tarados, y abajo están, oye, comadre, saludo, sí, ¿qué pasó, compadre? Y se contesta, ¿no? Y, y el Roger ya es comadre de una que vive hasta Venezuela, y, y, y compadre de otro cuate que vive en otra parte, en Chile, y en, y sus compadres de México, y bueno, la verdad es que eso es padrísimo, y, y, y se disfruta muchísimo también, ¿no? Lo de los lives. Ah, no, la verdad es que sí, es una de las cosas que, que a mí en lo particular me gusta mucho, cómo ellos van desenvolviéndose a través del chat, ¿no? Al principio nada más, hola Leo, hola Maro, hola Maro, hola Leo, saludos, y luego ya después fue el, hola Charito, hola Katy, hola Vane, hola Jazz, hola Roy, hola Sasso, hola no sé qué, hola, y ya entre ellos saludaban, y nosotros ni nos pelaban, pero bueno, siguen aquí, lo cual le agradezco bastante, porque mira, la verdad es que hemos logrado, la verdad, hemos logrado una bonita comunidad de amigos, que es a lo que nos estamos refiriendo, y quiero aprovechar precisamente para agradecer a todos ellos, a todos los que nos siguen, a todos los que nos ven, a todos los que están siempre presentes con nosotros, que nos comentan, que nos dan su punto de vista, que nos ponen hasta cierto punto, el punto de crítica, este, que está, el punto de crítica de cada uno de ellos, que está súper bien, porque a nosotros nos sirve muchísimo esa retroalimentación, también a amigos, agradecerle a todos los amigos que han estado en los live, en el programa como tal, y que nos han seguido desde hace mucho tiempo, también a la familia, importantísima, que bueno, en mi punto, en mi punto muy personal, mi que va a maravilloso, como mi casa es muy pequeña, aquí donde yo vivo, y donde es tu casa también, y la casa de todos ustedes, la verdad es que aquí mi casa es muy pequeña, entonces, aquí mi familia es la que más sufre, porque ellos tienen que apagar todo, de verdad, tienen que apagar televisión, radio, susurrar al momento, porque les digo, no, quiero que se meta el ruido, no quiero que se meta esto, por favor, ya sabes, y todos están así de, ya estoy harto, estás grabando cinco horas, más los viernes que grabo cinco horas, seis horas, estoy aquí sentado, oye, ya puedo prender la tele, no, todavía no, oye, pues, no, todavía no, entonces, a ellos les agradezco muchísimo. Claro, cómo no, por supuesto. La verdad es que sí. Se han ganado, la verdad, no, no. Agradecimiento, agradecimiento a tu familia, doña Vicky, don Mario, Estrellita, Bren, que la verdad, igual, pues indirectamente me aguantan también a mí, porque pues como dice Leo, están ahí aguantándonos, y este, y aprovechar igual, me quiero listo para agradecerles a todos, a todos y cada uno de ustedes, no quiero, no quiero mencionar específicamente a nadie, porque no quiero cometer el pecado de omisión, pero tengo un afán, un afán que sí quiero reconocer, mi querido señor del arte, que es mi mamá. Después de que andábamos ahí diciendo siempre, te acuerdas en la radio, que yo te decía, pues no me escucha ni mi mamá, ¿te acuerdas? Ni mi mamá me escucha, dice. Mi mamá me escucha, dice yo en la radio, pues ahora sí nos ve, porque sí tiene su tablet y se pone todos los, todos los días, todos los días, todos los días, señor del arte, nos ve, y aparte hace comentarios, ¿eh? Hace comentarios, yo cuando acabo de ver, me dijo, jaja, felicidades, me gusta, son el dúo dinámico, así nos llama, el dúo dinámico. El dúo dinámico, muy bien. El dúo dinámico, entonces, este, pues gracias, gracias a a mi fan number one, a mi mamita, que le mando un beso, señor del arte, y nada más voy a mencionar a ella, porque si no te digo, no quiero. Ah, bueno. El pecado de omisión, y eso es, todos nuestros amigos, toda nuestra familia, todos, un beso, los quiero mucho, pero hablando del live, señor del arte, ya antes de despedirnos. Sí. Quiero que veas igual, este último video, cuando llegó Santa. Ah, bueno. Ahí, yo te sorprendí, mi hermano, esa es la neta. Ahí yo te sorprendí. Sí. Por supuesto a todos, por supuesto a todos, pero especialmente tú, porque tú siempre estás enterado de la escaleta, de lo que va a haber, de, de, de todo. Claro. Tú siempre estás enterado, dices, ah, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a entrevistar, como tú dices, a culano, sultano, perengano, va, y sabes todo. Esta vez no sabías. Esta vez tenías una escaleta, pero no tenías esa parte donde entra Santa, y ese era el chiste, precisamente, de sorprender, entonces, ahora yo soy el que te digo, vamos a verla, mi querido Lito, y, y ve tu cara, porque de principio, sí, digo, estás entrenado y no te espantas, pero sí, sí te quedas así, como de, ¿qué está hablando este güey? Dígate, dígate. Vamos a ver. Ya le hice efecto de tequila, dije. No, no, no. Y tengo una sorpresa para toda la gente que nos está viendo. Les voy a pedir, por favor, a todos ustedes, yo leo, incluyéndote tu hermano, que cierren los ojos. Delante. Que cierren los ojos tantito, porque tenemos un invitado especial. No, es que ahí, así me dijeron en algún momento. No, 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 por favor, cierren los ojos, cierren los ojos, señoras y señores. Manu. Es lo que más que tenemos a un gran invitado el día de hoy, y ya pueden abrir los ojos, señoras y señores. Santa Claus está con nosotros. Eso. Hola, hola, ¿cómo están? Oh, muy bien, muy contento, Santa. Bienvenido a los sobrevivientes. Oye, qué, qué gusto tenerte. Ay, muchas gracias. Yo aquí desde el Polo Norte que quería darles una visitada. ¿Cómo han estado? Pues estamos con toda la actitud, mi quiero Santa, contentos, aunque estamos aquí con esto del semáforo rojo en la Ciudad de México, pero pues bueno, eso nos pasa por no cuidarnos. Sí, ya, fíjate que sí, eh, me habían, me habían comentado que en México entraron en el semáforo rojo. Les pido por favor, ahora sí, más que nunca, cuídense mucho, cuídense, protéjanse, estén en casita lo más posible, si tienen que salir, por favor salgan con tapabocas. Aquí mis duendes, déjame decirte, me hicieron un tapabocas especial, supuestamente para que nadie me reconociera. Yo no sé de dónde sacaron esa idea, pero es para que nadie me reconozca en la calle. Claro, muy bueno, muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mi querido? Oye, este Santa Claus que quiero mencionarle a la gente, síganlo en TikTok, está como jugando con Santa Claus, tiene un millón trescientos mil seguidores, la verdad está brutal el Santa, y buenísima onda porque también, pues, te acuerdas mi querido que hicimos muy buen click con él, porque nos habló a todos y cada uno de nosotros, a cada quien por su nombre, a ver lluvia, este, y unas palabras a lluvia, unas palabras a todos los integrantes, y eso fue un detalle muy bonito de de Santa, que también nos esperaban, porque bueno, ya vieron la Santa y todo, y ahí, y qué, pensaron, qué va a ser, algo gracioso, pero te voy a decir algo, algo impresionante para que veas de lo que estamos carente, luego los humanos, es que necesitamos eso de creer, eso de que llegue alguien, una figura, una figura más, más poderosa que nosotros, más representativa, y que nos diga, calma, calma Leo, te va a ir muy bien, vas a salir adelante, este año es el tuyo, estoy orgulloso de ti, ¿cómo estamos ávidos los seres humanos, señor Dolarte? Alguna ocasión leía algo que decía, todo ser humano, necesitamos por lo menos una vez en nuestra vida, una hora de aplausos, y de piel. Entonces, eso fue extraordinario. Ah, bueno, la verdad es que sí, tienes mucha razón, mucha gente merece un, no mucha gente, todos merecen un reconocimiento por lo que hacen día con día a todos los que son trabajadores, a todos los que se paran, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y creo que coincidimos, el tema de, de pararte y tener otro día más, en el que puedes hacer las cosas bien, vale muchísimo, ¿no? Depende de ti. Y mira, yo no sé, pero Santa me cayó súper bien, súper buena onda, bien aliviana, no, bueno, es que pues, oye, Papá Noel es Papá Noel, o sea, ¿no? Y es amigo de todos y de todas, y creo que es algo que es muy padre, al final de cuentas, sí me cayó así como que, ¿ahora de qué me está hablando, Omar, o yo creo que ya el tequila le hizo efecto, no sé, pero cuando lo vi, sí, sentí padre, o sea, esa sensación bonita de tener a alguien que dices, ah, mira, qué bonito, qué padre, ¿no? O sea, está santa aquí con nosotros. Y por medio hablando, un santa buena onda pues, ¿no? O sea, como que nos relajó a todos. Exacto, nos relajó a todos, nos nos quitó un poquito ese tema de, pues de, a ver, a quién me toca, no, 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 como que apaciguó todo, puso en buena vibra, en buena onda todo esto, y eso estuvo padre, eso me gustó, y mira, las palabras que él dijo, todavía mucho mejor, porque finalmente, como bien lo mencionas, ese, ese granito de harina que pone en ti, o esas palabras que te dan aliento para poder seguir adelante, está fenomenal. A mí me gustó, y pues felicidades, ¿no? Felicidades a ti, marito, por la, la, digo, tú también ibas a ser sorprendido, porque, pues, no te querían decir, ¿no? Era un secreto, que no te querían decir, pero como tú eres el que da acceso precisamente a esto del Zoom, pues ni modo, te tuvieron que, sí, te arruinaron la sorpresa, mi hermano. Ah, sí, qué padre. Sí, te digo, porque la verdad, la verdad, yo no sabía lo que iba a decir santa. O sea, estaba en la escaleta, en mi escaleta, en la tuya no, pero en mi escaleta, estaba pintado en rojo el momento, no sé si tú lo viste, pero pues no te decía nada a ti, yo creo que tú lo viste, dijiste, no sé de qué es esto, yo sabía que esa era la entrada precisamente para santa, pero te juro, te juro que yo no sabía nada de lo que estaba en la escaleta de santa, en su guión, y este, y sí me sorprendió, la verdad es que sí me sorprendió cuando empezó a hablarle a todos y cada uno, aparte muy buena retentiva del santa y y ese detalle de dedicarles a todos una palabra, y luego, por supuesto, la audiencia, que es lo más importante, pero bueno, mi que olito. Bueno, pero es que santa no necesita, o sea, santa no necesita, mi marito, no, no, no necesita un guión, él lo sabe todo, pero bueno, cuántos programas, cuántos programas. Debo decir, doscientos siete programas, doscientos siete programas, que la verdad, se dicen fácil, pero sí son bastantitos, nada más hablo de la pandemia, nada más hablo de estos videos, y entonces, la verdad es que ya nos fuimos a mucho tiempo, pero nosotros quisiéramos así como hablar mucho y traer muchos videos, pero este, la verdad es que se dice fácil, se dice fácil doscientos siete programas, agradezco a toda la gente que nos ha seguido, a toda la gente que nos sigue viendo, a la gente que nos ve en las repeticiones, a la gente que nos va a ver, que es que próximamente igual se van a añadir a nosotros, y pues por mi parte, señor del arte, sería todo, aprovecho para agradecer, agradecerte a ti, mi hermano, que este, pues te nos vas, nada más nos queda, entonces, esta semana, martes, miércoles, jueves, y tantán, porque el viernes ya es primero dinero. Es el día de los, de los árabes y de los judíos, ¿sí sabías? Sí, primero dinero. Primero dinero. Primero dinero. Así que te queda la última palabra, mi hermano. Pues mira, yo agradezco muchísimo este último programa, ¿no? La verdad es que estuvo muy padre, estuvo muy bien este especial, no me lo esperaba de esta manera, miren, tenemos un guión y lo seguimos, ya no nos hace falta el guión, nada más nos íbamos guiando para los videos, que no, pues la verdad es que está súper padre, porque creo que lo mejor es que salga de manera natural, sí, obviamente, necesitamos como el guión para seguir, tener una continuidad. Ahora te voy a decir que los sobrevivientes se convierten en el sobreviviente. No me dejen a mi marito solo, por favor, no me lo dejen solo, él vive de la gente. Y pues ahí no me, no me lo vea. Y pues bueno, la verdad es que espero que la pasen muy bien este año nuevo, ya estamos a tres programas de que pues inicie el año nuevo, ya que se vaya este año veinte, veinte, ya viene la vacuna, que se cuiden todos, que se cuiden muchísimo, porque está muy, muy fuerte el tema del contagio. Entonces, evitando todo eso, yo me despido, tengan excelente año nuevo, excelente inicio de ciclo, y por qué no decirlo, también inicio de vida. Nueva vida, disfruten muchísimo a su gente, disfrútenla bastante. Nosotros nos vamos, me quedo amarito, y pues hasta aquí llegó Los Sobrevivientes, y se queda El Sobreviviente. El Sobreviviente, me vas a dejar solo, está bien, Emilito. Así es la vida. ¿O no quieres que te deje solo? ¿No quieres que te deje solo? No, nos dicen, nos dicen el yo dinámico, ahora me van a decir el, el solito dinámico. El dinámico, nada más. El dinámico. El dinámico. Bueno, entonces, entonces no me voy, entonces no me voy, me quedo, mañana me ven aquí en el programa de Los Sobrevivientes, y lo que resta también, dentro de otros años, porque hoy es veintiocho de diciembre, y ¿qué crees, Marito? Me, me choreaste. Lo choreé, claro que sí. Ahorita ni están contratando en ningún lado. Ahorita no hay, no hay chamba. Inocente palomita, ¿cómo, cómo dice el dicho inocente palomita que te dejaste engañar? Oye, pues sí, también recordamos el día, ¿no? Veintiocho de diciembre es de aquella vez de la matanza de todos los niños que hubo allá en Belén, fue en Belén donde estaban matando a todos los niños por el mismo temor de que uno de ellos, ajá, exactamente, pero por el mismo temor de que uno de esos niños fuera el rey de reyes, ¿no? Que es el rey de reyes, pero bueno, ahí está. Oye, veintiocho, no se la crean, seguimos los sobrevivientes aquí para ustedes con más cosas y muchísimas vivencias más. Mi que momento, yo también te agradezco muchísimo, independientemente de eso, yo te agradezco muchísimo el tema de, pues, todo lo que has hecho, todos los videos, todo el trabajo, todos los postos, todo lo que has tenido trabajando a lo largo de este año y años anteriores, ¿no? Porque también cabe destacar que, como lo mencioné en un principio, no solamente ha sido esto, ha sido años anteriores, ha sido, pues sí, tal vez, a veces de desacuerdos, a veces de acuerdos, a veces de no saber cómo trabajar, nos acoplamos, es un poco difícil a veces cuando son dos personas, porque uno dice, ay, otro acá, y cuando metes a más personas, uno apoya a unos, no, cuando, mira, es difícil cuando son dos personas, pero es todavía más difícil, exactamente, pero es todavía más difícil cuando tienes más personas, ¿no? Y hemos llegado, no, es que no tiene razón el no, que sí, ah, bueno, tú velo, o sea, son cosas, ¿no? Y además son también mucho el modo de los, de el carácter de cada uno. Mi carácter más fuerte. Yo no sé cómo sea, ¿no? Algunos me han dicho que sí, también, yo digo que no, pero bueno, cada quien, en fin. Ahí vamos, vamos en el camino, tenemos algunos proyectos pendientes, sí, esperemos que se retomen y que siga adelante este proyecto de los sobrevivientes, hasta dónde nos da, hasta dónde llegaremos, no lo sabemos, solamente la vida nos va a dar la respuesta. Muy bien, Milito, pues bienvenido de regreso a los sobrevivientes. Ay, qué rápido, mira, nada más, fue ida y vuelta. Ida y vuelta, muy bien. Ida y vuelta, ahí de vuelta, como avenida. Mañana veintinueve, tenemos programa en vivo, no crean que no, tenemos programa en vivo, y tenemos el treinta y tenemos el treinta y uno, así que no, que no se nos vayan, mañana nos vemos a las cinco, ¿no? Así es, este es su programa de los sobrevivientes, este fue el especial de los sobrevivientes del año veinte veinte, nos vemos Marito, mañana los esperamos, esto fue su show preferido de la tarde, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.